Ante la desaparición de una persona no se puede esperar. La concepción aquella de esperar 24 horas antes de denunciar, eso ya pasó. En las primeras jornadas sobre personas mayores desaparecidas que se celebran en Zamora, se han dado a conocer las nuevas herramientas que ayudan a esclarecer estos casos. Por una parte la aplicación de móvil Alercops y también una nueva unidad cinológica. En Zamora capital durante los últimos dos años ha habido 27 denuncias. Inquietantes de personas ya de más de 65 años. Esas 27 denuncias se han resuelto todas de forma favorable excepto una. También preocupan los casos que se dan en el mundo rural, con una población cada vez más envejecida y pueblos despoblados. En la provincia de Zamora la Guardia Civil se enfrenta a uno que no ha logrado aclarar, el de Gallegos del Campo en la Sierra de la Culebra. Las familias, pues lógicamente hasta que no tienen el deudo, no pueden pasar página y por eso seguimos buscándolo dentro de nuestras posibilidades. La finalidad de estas jornadas es mejorar la coordinación entre administraciones, los tiempos de reacción y la eficacia para hacer frente a desapariciones de riesgo.